Aquí en Coliseo Romano. Nuestro siguiente participante es Peluquero. Y esta noche dejamos aquí en Coliseo Romano al gran Alejo Ja. Gracias, mijita. Están bien lindas ustedes. Buenas noches, nietecitos. Buenas noches, nietecitas. ¿Cómo están? ¡Bien! Estoy tan vieja, chiquilla, que hasta los peditos me salen arrugados. Les voy a contar que tengo una amiga que vivía en una casa sola con su gato. De repente bajó al subterráneo. Voy a dejar la cartera porque me molesta. Bajó al subterráneo, abrió un baúl, le salió un genio. Y le dice la abuelita, ¿qué quieres, genio? Y el genio le dice, te voy a conseguir tres veces, así que piensa bien lo que vas a pedir. ¡Ay, ya! Le dijo, quiero ser bella, joven y hermosa. Está rodeada de joyas y que mi gatito se convierte en un bello príncipe. Mi amiga, bella, joven y hermosa, rodeada de joyas. Y mi gatito se convirtió en un bello príncipe. Se acerca el gato, se convirtió en príncipe y le dice, abuelita, ¿no te arrepientes del haberme mandado a castrar? ¡Ay, qué... Y fíjate que tengo dos amigos, abuelos, que son buenos para el casino de juegos. Se encontraron, gracias, chiquillo. Se encontraron dos... Se encontraron dos abuelos míos que eran buenos para el casino. Estaban conversando y uno le dice a otro, ¡Ay, Juan, sabe que estoy llegando a la edad del póker! ¿Por qué, Jaime? Estoy pagando por ver. ¡Uy, esos niños! Fíjate, como yo soy así. Había otro que había ido al casino. Fue al casino y yo soy medio acupuchento. ¿Qué vas a hacer, casino? ¡Voy al doctor! Y fue al doctor mientras él entró. ¿A dónde está el doctor? Yo puse la oreja. Y le decía, mire, doctor, le vengo yo una preguntita. El doctor le dijo, sí. Mire, en la mañana, tres. A la hora de almuerzo, dos, porque tengo que volver a la oficina. Y en la noche, tres. ¿Eso es bueno o es malo? El doctor lo quedó mirando y le dijo, no es bueno ni malo. ¡Es mentira! Muchas gracias. Ahí está, Alejo Ja. Tiene una rutina blanquita. Muy bien, Alejo. Buenas noches. Buenas noches. Póngase aquí al lado, amigo mío. Abuelita, abuelita. Álvaro Salas. Oye, gran personaje. Muy inspirado en los argentinos. Estos perchabales, estos que hacen de abuelita y hacen toda la salla. También era gran humorista. Te escucharon con mucha paciencia porque el trabajo que hiciste fue hecho con calidad. Se dio mucho trabajo detrás de eso. Y ojalá tengas la mejor de la suerte para seguirte viendo. Muchas gracias. Perfecto. Además, Alejo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Alejo Ja. Le pedimos que te quedes acá, Alejo. Gracias, Alejo.